¿Por qué hay que leer a Wenceslao Fernández Flores? En primer lugar, porque es un pecado no leerlo. Uno de los grandes escritores de la lengua galega y de la lengua española. Un hombre que escribió novelas, que escribió artículos, que escribió relatos, que escribió unas crónicas parlamentarias deliciosas en impresiones de un hombre de buena fe, donde daba cuenta de la perplejidad y el estupor que le producía escuchar a los diputados hablar en el Congreso, cosa que nos une solidariamente a Wenceslao. Pero es que Wenceslao además tenía una mirada humorística. El malvado Carabel es una de las novelas más deliciosas y divertidas de la historia de la literatura española. Las gafas del diablo, el hombre que compró un automóvil y sobre todo El bosque animado. Quizá El bosque animado sea la primera novela escrita en español desde el realismo mágico. Siempre le atribuimos a Cien Años de Soledad ser la primera novela del realismo mágico en español, pero no, mucho antes que Cien Años de Soledad fue El bosque animado, ese mundo gallego poblado de fantasmas, con la santa compañía recorriendo los bosques. Wenceslao Fernández Flores era un genio de la prosa, era un maestro de la crónica y un extraordinario novelista. Hoy en día quizá esté un poco olvidado, pero para eso grabamos estos segundos, para poder hablar de estos autores y que ustedes los puedan disfrutar.